Estos son efectos prácticos en su máxima expresión. Bienvenidos a WatchMojo Español. Y hoy veremos nuestro top 10 de secretos detrás de cámaras sobre cómo se filmaron las trampas en las películas de Saw. Para esta lista buscamos las trampas más elaboradas e ingeniosas desde su diseño hasta su filmación. Por cierto, alerta de spoilers. Aunque muchos de los sets de Saw se ubican en calabozos oscuros, el cuarto de vapor es uno de los más elaborados que se han hecho hasta ahora. Llenos de tuberías entrecruzadas a lo largo de dos niveles, este set fue la locación de una rápida secuencia de acción entre dos sobrevivientes. Lo más difícil fue hacer ver creíble al vapor, ya que en su temperatura real no puedes usarlo contra una persona, aun cuando ésta sea un actor. Algo de vapor llegó al set para lograr darle un efecto atmosférico, pero para el resto usaron máquinas de humo y se aumentó la velocidad de éstas para que pareciera que el vapor estaba presurizado. Número 9. La trampa de la escopeta. Jigsaw. Esta trampa demostró que lo simple es lo mejor al tener un solo ingrediente, una escopeta. Hay una llave dentro de uno de los cartuchos y necesitan sacarla para liberarse. Pero en lugar de trabajar juntos, una sobreviviente, Anna, toma el asunto en sus propias manos y trata de dispararle a Ryan. Sin embargo, la escopeta falla y la mata. ¿Cómo se logró esto sin manipular una escopeta para que fallara? Es muy fácil. Se usaron dos armas, una con un agujero y otra sin él. Y las llaves fueron diseñadas para que pareciera que habían sido destruidas por la explosión. Número 8. La trampa del cubo. Saw 5. Las ideas iniciales de la escopeta surgieron de los escopeta, Patrick y Marcus. Ellos tenían esta gran idea de capturar a alguien en una caja y luego hacerlos intentar escapar. A veces los actores tienen que sufrir para entregarnos una gran escena. Y eso es lo que sucedió cuando Scott Patterson, quien interpretó a Strom, filmó la trampa de la caja de agua. Aquí se necesitaron pocos efectos especiales. Solo tuvieron que asegurarse que la caja pudiera contener agua y que pudiera vaciarse cuando Patterson ya no pudiera contener la respiración. Aunque siempre tienen médicos en el set de Saw, aún había un elemento de peligro muy real para Patterson. Y debido a que se trataba de tomas cercanas, no había posibilidad de utilizar a un doble de riesgo. Número 7. La trampa del ataúd. Saw 5. En lugar de ahogarse, Strom encontró su final en esta clásica trampa. Un cuarto aplastante donde las paredes se cerraron lentamente y lo mataron. Para lograr esto, construyeron un set increíblemente complejo. Tenía que estar suspendido a pocos pies del suelo para que la caja de vidrio de Hoffman pudiera hundirse, ya que las paredes se tenían que mover. El supervisor de efectos especiales Jeff Schocko dijo que era una de las trampas más peligrosas que se habían construido. Para crear el momento en que el brazo de Strom se rompe, hicieron uno falso que podría romperse tantas veces como fuera necesario. Número 6. La trampa de bloques de hielo. ¿Cómo hicieron que esos bloques de hielo se vieran tan convincentes? Bueno, todo el hielo en esta trampa era real, lo que hizo que la continuidad fuera increíblemente difícil. Después de todo, no se pueden descongelar y congelar bloques de hielo una y otra vez en una escena. Incluso los bloques utilizados para decapitar a Eric eran reales. Aunque su cabeza, ciertamente no. Usaron una bolsa de sangre falsa suspendida justo donde estaría su cabeza para obtener la toma final de los bloques aplastando. Y para que Hoffman viera los restos más tarde, se creó una réplica realista del rostro de Donnie Wahlberg. La trampa de hielo es una de las más elegantes y hermosas trapas del universo de The Saw. Aquí, el detective Kerry tiene que meter la mano en un frasco de ácido para recuperar la llave con la que se librará de un arnés, a menos de que quiera que éste le destroce las costillas y el pecho. Sin embargo, más complejas que el mecanismo fueron las prótesis que tuvo que usar Dynameyer. Tenía tres diferentes capas unidas a su cuerpo, las cuales podían ser rotas por la máquina, incluyendo réplicas de su piel, músculos, órganos internos y, por supuesto, mucha sangre. El resultado es ciertamente convincente y especialmente espantoso. Es tan violento como inteligente. Número 4. La trampa del pozo de agujas, Saw II. A nadie le gustan las inyecciones, y este miedo se llevó al extremo en este concepto relativamente simple. Si bien la idea fue bastante fácil, la ejecución fue particularmente retadora. Durante la preproducción, el equipo subestimó gravemente el número de agujas que iban a necesitar para crear un pozo. Originalmente pensaron que serían necesarias 20.000, cuando en realidad se usaron 120.000. Cuatro personas tardaron cuatro días en reemplazar todas las puntas de metal por otras falsas. Para obtener las imágenes de Amanda separándose de las agujas, se hizo una réplica del brazo de Shawnee Smith, y se apuñaló con jeringas de verdad. Número 3. La trampa del cabello, Saw IV. Esta infame trampa le arrancó lentamente el cabello a una víctima de Jigsaw, usando un pesado sistema de engranajes, arrancando también su cuero cabelludo. Desde el punto de vista técnico, esto fue algo muy difícil de lograr. Sarah Ine Boylan tenía una frente y un cuero cabelludo falso unido a una peluca, ya que su cabello real era mucho más corto. Se tuvo que usar un doble de cuerpo que tenía el cabello más largo para filmar algunas tomas donde su rostro no era visible. Al final, fue la actuación de Boylan lo que hizo que la escena fuera tan convincente. Ella definitivamente lo dio todo. Una de las trampas más asquerosas que han aparecido en la pantalla grande, la tina del cerdo implica cadáveres de cerdo entrando a una moledora, creando una asquerosa pulpa gris que se usa para ahogar a alguien. Sin embargo, los cerdos y la pulpa no son lo mismo. Solo se tenían cuatro cerdos de utilería, los cuales tuvieron que moverse repetidamente para dar la ilusión de que había muchos más en la cinta transportadora. La pulpa era una mezcla hecha por los cineastas y vertida sobre el actor, pero los gusanos que se veían en los cadáveres de los cerdos eran 100% reales, enviados desde un laboratorio para asegurarse de que fueran seguros. Estos secretos detrás de las cámaras nos hacen sentir mejor, porque nos revelan cómo se hicieron y así podemos concentrarnos en eso en lugar de asustarnos. Y ahora que sabemos la verdad, veamos algunas menciones honoríficas. Un doble fue incendiado dentro de un horno especialmente diseñado para ello, Saw II. La caja tenía que ocultar las cuchillas para que Addison se acercara de manera realista. Se hizo un cuerpo de utilería para poder destasarlo. Las puntadas faciales son falsas. El torno tirando de la cadena es real. Saw IV Ambos actores estaban cortando prótesis, no a ellos mismos. Obviamente, Saw VI. Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. La trampa de la planta carnívora, Saw II. La trampa para osos de la primera película fue icónica, pero desde que Amanda escapó, nunca la pudimos ver en acción. Afortunadamente, la secuela estaba ahí para renovarla, en La Trampa de la Planta Carnívora, una máscara de hierro llena de clavos oxidados que se cerraba en cuestión de minutos. Lo primero que se necesitaba para crear esta trampa era un modelo de la cabeza del actor Noam Jenkins, para asegurarse de que quedara bien cuando estuviera cerrada. Las púas estaban hechas de goma. Esto es para que puedan filmar las trampas cerrándose sin tener que quitar las púas o lastimar a Jenkins. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Cómo sería tu trampa de Saw? Déjanos saber en los comentarios y no dejes de ver estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Suscríbete al canal!